... ...que hoy se ha procedido a la presentación de la moción de censura en el Ayuntamiento de Linares y desde el Partido Popular de Linares consideramos que se trata de una moción totalmente injustificada. No hay un argumento sólido que responda al interés de esta ciudad, para esta ciudad. No hay una justificación para que en un año que nos queda para las elecciones se dinamite a un equipo de Gobierno que está cumpliendo con su trabajo, siendo leales a los ciudadanos y cumpliendo con los compromisos que hace tres años se les encomendaron en las elecciones pasadas. La moción de censura no es una moción de censura contra el alcalde y contra el equipo de Gobierno, sino que es una moción de censura contra la ciudad de Linares. Esta moción responde al interés de algunos partidos políticos de cara a posicionarse en las próximas elecciones. Están mirando más por un sillón que por la ciudad de Linares. Los que han presentado esta moción no quieren que Linares prospere, quieren paralizarlo. ¿Y por qué decimos esto? Porque cuando esta moción se llegue a efecto y se empiece a arrancar, estaremos prácticamente a un año de las elecciones. O sea, que indudablemente no van a tener para trabajar, para demostrar. Con todo esto, los concejales del Partido Popular trabajan y seguirán trabajando para nuestra ciudad, a pesar de la moción de censura, en nuestras distintas áreas de gestión. En este tiempo se han conseguido muchísimos logros y proyectos ilusionantes para las ciudades de Linares. Y todo ello gracias a la Junta de Andalucía. El ayuntamiento, con un cambio de Gobierno, como hemos dicho, paraliza la ciudad. Agradecemos el apoyo de todos los ciudadanos que durante estos días nos están mostrándoles mucho cariño, envían redes, mensajes, como sabéis. Desde ello, nosotros lo único que podemos decir es que vamos a seguir trabajando. Y apelamos a que todavía, en ese pleno que se presenta la ciudad, que se lo piense. Sobre todo, por el bien de Linares. No a esta moción injusta. Venimos a decir no a un día triste para el futuro y el desarrollo de Linares. Como decía tristemente hoy, sobre las diez y media ha sido registrada una moción de censura contra el actual equipo de Gobierno. Y es una auténtica pena porque es una moción de censura política, basada en el constante ansia de poder que tiene la izquierda, que tiene el PSOE y que tiene Izquierda Unida. Hay muchos proyectos en juego. Por fin ha habido una comunicación fluida, un buen diálogo entre otras Administraciones y el Ayuntamiento de Linares. Y hoy todo eso está en riesgo. Ahora que por fin Linares se está despegando, ahora que por fin bajan las tasas de desempleo, ahora que por fin se están consiguiendo que vengan grandes empresas a Linares, vuelven a presentarse en una moción de censura para condenar al ostracismo, a los fantasmas de antes, al desempleo, a la falta de oportunidad, a todos los y las linareses. El Partido Popular ha estado en su sitio y siempre estará en su sitio. Mis compañeros concejales han trabajado hasta la extenuación, sin parar. Han sido los únicos que han sido un partido serio en el Ayuntamiento de Linares. Y por ende estamos aquí para decir que nosotros no vamos a abandonar el barco. Que Linares merece un grupo municipal de Partido Popular serio, como lo ha sido hasta ahora, con ganas de trabajar y con ganas de estar en la pomada. No vamos a irnos, no vamos a bajarnos del tren, vamos a seguir apostando, luchando y trabajando por la ciudad de Linares, una ciudad muy importante para todo el desarrollo andaluza. Por todo ello, vamos a apoyar a todas las acciones que la sociedad civil quiera traer, quiera pretender y quiera, ya sean redes sociales o presencialmente, mostrar a la ciudadanía. Yo sí quiero apelar a la responsabilidad de CILUS para que pare esta sin razón. Son los únicos que realmente pueden hacerlo. Que escuchen a los ciudadanos, que escuchen el clamor de la gente, que escuchen a los linareses y a las linareses, que escuchen a la calle, que escuchen a Linares. Todavía hay una oportunidad, todavía hay una oportunidad para el futuro de Linares. Y la tienen ellos en su mano. Así que, reitero, apelo a la responsabilidad de CILUS. Falta la votación. En vuestras manos estará el ostracismo, la falta de desarrollo, la parálisis de la ciudad de Linares, el desempleo y aquellos fantasmas que hemos vivido durante tanto tiempo. En sus manos están. ¡Gracias!